¿Qué es la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Qué es la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa? Por eso vamos a reportear ahora a Mónica Mexicano de la Asociación de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina que nos va a hablar introduciendo la visita de estos dos compañeros. Mónica, contanos un poco qué es la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Bueno, somos un grupo de jóvenes, la mayoría, generalmente son estudiantes, algunas personas ya son residentes acá en la Argentina y venimos trabajando desde hace año y medio. Antes había habido otras experiencias con otro nombre, intentando conformarse y organizarse como mexicanos, como Asamblea llevamos año y medio trabajando y bueno, con el objetivo de ser un puente entre las luchas sociales mexicanas y argentinas. Creemos que hay poca información de México acá y tenemos la convicción de que es necesario poner en las agendas de las organizaciones sociales y de los medios de comunicación lo que está pasando en México. Entonces, bueno, venimos denunciando un poco todo el terrorismo de Estado que se está viviendo desde hace muchos años para acá y bueno, haciendo vínculo también con las organizaciones y también, sobre todo, aprendiendo de las experiencias de acá, toda la lucha en derechos humanos que tiene la Argentina, que bueno, para nosotros es muy valioso, importante poder llevar esas experiencias, esas formas de lucha hacia México. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, 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 resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Quería preguntarte, en la Asamblea, ¿cómo ha funcionado con respecto a estos últimos acontecimientos de Ayotzinapa, la secuestra de los estudiantes? Concretamente, ¿qué han hecho? Bueno, hemos ido dos veces a la embajada. La primera presentamos una carta con exigencias al embajador, que nos pudiera informar cómo iba el caso y bueno, pidiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes, castigo a los responsables. La segunda vez fuimos por la respuesta, lamentablemente no obtuvimos ninguna respuesta satisfactoria. El embajador desconocía hechos, datos del caso que era evidente que tenía que saber y nos quedamos como cortos con la respuesta y bueno, ahora tenemos más bien por delante otro tipo de actividades más sociales, no más de presencia en las calles, en las plazas y codo a codo con organizaciones sociales de acá. Mónica, contanos un poco, vos sos la autora de un documental que se llama Frío en el alma y obviamente conoces toda esta problemática que está ahora muy en boga sobre el terrorismo de Estado en México a partir del secuestro de estos estudiantes. La historia mexicana está llena de este tipo de horrores, pero me gustaría tu opinión sobre realmente qué es lo que ha pasado con los normalistas de Ayotzinapa. Sí, bueno nosotros somos un colectivo que se llama Sarve, hemos estado documentando desde hace tres años las desapariciones, desapariciones forzadas y desapariciones como a jóvenes, a mujeres para trata de mujeres y empezamos haciendo Frío en el alma que es un web documental que se puede ver en la red, en internet sobre la desaparición forzada de los jóvenes en el norte del país. Esto fue en el 2008 y 2010, ellos desaparecieron en esas fechas y básicamente todo se desencadena desde que el expresidente Felipe Calderón empieza a declarar una guerra para empezar a militarizar el país y poder tener un control con el ejército, en el caso de Chihuahua se puede especificar claramente cómo llegó el ejército y después la policía federal para hacer una intimidación a la población y bueno eso desencadenó en muchísimas violaciones a derechos humanos a la comunidad, sobre todo los jóvenes. Esto ya lleva aproximadamente 10 años en México, el estado de Guerrero tiene una historia de lucha constante, sobre todo en la clase de los normalistas, la escuela de Yotzinapan. Son muchachos que estaban deseando ser maestros rurales, o sea gente que se dedica a educar a la comunidad de muy bajos recursos. Esta escuela ha sufrido varias intimidaciones desde hace mucho tiempo, es histórica, allí estuvo los cabañas, allí estuvo Genaro Vásquez. La comunidad de Guerrero, específicamente Ayutla de los Libres, se levantó hace dos años en autodefensa, en policía comunitaria. Entonces llevan resistiendo durante mucho tiempo, tratando de luchar en contra de tanto la represión de Estado como del narcotráfico crimen organizado. Específicamente en Ayotzinapa lo que pasa con los 43 muchachos es que se está tratando de culpar o incriminar uno, primero a ellos con la guerrilla y a la comunidad con el crimen organizado. Esto es un pretexto que estamos viendo por medio del Estado mexicano para poder adentrar y llegar a irrumpir con el ejército específicamente e intimidar a las organizaciones y el tejido social, sobre todo las organizaciones sociales que ya llevan un tiempo haciendo lucha constante para defender el territorio. Específicamente lo que pasa en México, en muchos de los estados, no nada más en Guerrero, pero en Guerrero ha sido muy emblemático. El problema es que se está tratando de desplazar a la gente, hay un desplazamiento interno del que no se está hablando, hay un desplazamiento interno para la población por los recursos naturales, la minería, las reformas, nuevas reformas, la reforma energética está específicamente beneficiando a mineras en el extranjero como canadienses, estadounidenses y eso es un pretexto para sacar a la población. Hay crímenes como este de 43 estudiantes desaparecidos, son apenas un botón de muestra de lo que está pasando realmente en el país. Todo el norte, en Chihuahua, desapareció un pueblo completo de 300 personas, en Villallende, digo en Coahuila, perdón, en Villallende, y de eso no se ha hablado, más solo salieron dos notas periodísticas y las locales. ¿Cuál fue el cortocircuito que se produjo para que hicieran esta matanza? ¿Por qué balear un ómnibus con estudiantes? Además, balear a los futbolistas también, parece como una locura, pero ¿cuál es la razón que te parece a ti que produjo este hecho? Específicamente, como ya se ha venido utilizando este tipo de intimidación durante casi 10 años en el país, es permisible que suceda casi cualquier cosa. O sea, no es sorprendente que los alcaldes o los presidentes municipales estén financiados por el crimen organizado, que las policías estatales y las policías municipales estén permeadas o sirvan para el crimen organizado. En Frío en el Alma está documentada la desaparición forzada por medio de policías estatales en el estado de Coahuila. Ahí desapareció un Héctor Rangel y la última vez que se supo de él fue por policías, que estaba siendo detenido en la carretera por policías estatales. Entonces hay una coalición entre el poder o la élite política de las regiones con el crimen organizado. El botón de muestra ahora de los 43 muchachos es solo una pequeña acción de lo... porque en esa zona de Guerrero ha estado desapareciendo mucha gente desde hace 5 o 10 años. O sea, el número de fosas encontradas a raíz de este acontecimiento ha sido apenas como comparado con Durango, que es otro de los estados también en donde han encontrado muchas fosas, donde usualmente se va y se deposita el cuerpo de la gente que es levantada o secuestrada ¡Ayotinapa! 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 ¡Somos todos! Iván, contanos un poquito cómo ha surgido todo este proyecto. Recién hablábamos con Mónica, pero este es un proyecto conjunto para denunciar, obviamente, todas las atrocidades que vienen ocurriendo en México, no solamente desde ahora, sino desde prácticamente la historia mexicana. Pues mira, Geografía del Dolor es un documental que nació a partir de un proyecto fotográfico de Mónica, que ya platicó un poco este proyecto de las postales y la fotografía. Después empezamos a ver que las postales y la fotografía no sobrepasaban, o sea, era demasiado lo que nos estaban contando, lo que estábamos escuchando, lo que nos estaban diciendo estas personas que nos daban su testimonio, que decidimos hacer algo y, bueno, grabarlo, que fue como el otro medio que nosotros tenemos. Y empezar a hacer un trabajo documental, ya como más formal. De ahí, pues, como dices, esta es una situación que no lleva, o sea, que no es reciente, lleva muchísimos años pasando. Hay una situación de desaparecidos, como decíamos, 26 mil desaparecidos oficialmente. Y a partir de ahí, pues, y de los testimonios, dijimos, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que denunciar, tenemos que utilizar este trabajo y tenemos que hacerlo porque queremos tener una memoria de esta época del país, de esta época que está pasando México. Porque no es algo, o sea, para mí es de las épocas más, claro, no he vivido muchas otras, pero es una época muy fuerte, ¿no? O sea, es una época que está pasando algo demasiado trágico en México y que no podemos simplemente pasar a través de este momento sin que quede una memoria de lo que está pasando. Para denunciar en algún momento de la historia creemos que este trabajo puede servir para que sepa el mundo que pasó en México, ¿no? ¿Por qué aparecen fosas por todos lados? ¿Por qué no hay gente en sus casas? ¿Por qué está desapareciendo? ¿Por qué se está quedando la gente sin esperanzas? Hay una cosa que en este caso quedó clarísimo. No importa qué partido, o sea, una vez es el PRI, otra vez es el PRD, hay una complicidad partidaria, o sea, la complicidad de la política mexicana con los narcos, con la violencia, con el terrorismo de Estado, es todo uno. Sí, como dices, no importa el color, no importa el partido, no importa si sea de izquierda o derecha, políticamente hablando en México, más bien yo creo que hay algo que lo que pasa es que si algún político cae, se va a romper esa cadena perfecta de impunidad que existe en México. Entonces, ninguno quiere caer, porque sabe que se le va a caer todo, ¿no? Entonces, sea PRI, PAN, PRD, el partido que sea en este país, bueno, en México, perdón, pues simplemente no va a pasar nada, ¿no? Son intocables la clase política. Por más que estén coludidos, por más que haya evidencia de que estén metidos con narcos, o de que tengan nexos incluso familiares con jefes de plaza, con líderes de bandas, no caen, ¿no? Por último, te quería preguntar, lo mismo que le dije a Mónica, ¿qué percepción tenés de esto que está ocurriendo ahora a nivel de la continuidad? O sea, ¿te imaginas un movimiento estudiantil con continuidad hasta que se haga justicia? ¿O esto es una ola que crece y después otra vez tendremos que esperar a la próxima masacre para pensar en México a nivel internacional? Pues mira, yo honestamente creo que sí soy muy pesimista. Creo que ha pasado tantas masacres y tantas cosas en este país, ni siquiera demasiado lejos, ¿no? Dos años atrás, tres años atrás, y no se ha hecho nada. Y yo personalmente sí soy muy pesimista y no creo que la fuerza que tenga ahorita vaya a continuar hasta que se encuentre o se haga justicia o pase algo, ¿no? De verdad, a partir de haber hecho Geografía del Dolor, haber recorrido todo el país con estas personas, con desaparecidos, que parecía que iba a ser el momento, es muy triste que al final se quedan solas, ¿no? Las familias se quedan solas, las personas mismas que tienen familiares desaparecidos te cuentan como... pues como todo el mundo los abandona, ¿no? A veces los primeros que los abandonan y los dejan solos son los propios familiares, que sí están ahí. Entonces yo, desgraciadamente, sí soy muy pesimista y no creo que en México siga esto hasta que se termine, ¿no? No creo que toda la gente que esté saliendo a las calles ahorita siga, porque se ha visto a lo largo de mucho tiempo que no es así. Que a pesar de que desaparezcan 300 personas de un pueblo, a pesar de que aparezcan 72 migrantes desaparecidos, a pesar de que aparezcan 49 torsos de personas que no se sabe quiénes son, a pesar de todo eso, no pasa nada. Es... es... para mí es decir, ¿no? Pues yo creo que la gente que ha luchado desde el principio es la que va a seguir, y el montón de siempre, que tal vez sea un día en esta ocasión y que es muy bueno, ¿no? No va a estar hasta el final. ¡43 compañeros desaparecidos presentes! ¡43 compañeros desaparecidos presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre!